Hola que tal, muy buenas noches, continuamos en vivo y en directo desde la explanada de la plaza de la danza en esta fiesta de alegría, música, color, bueno los corazones están a todo lo que dan y no podía faltar en esta noche un icono oaxaqueño 100% reconocido de nuestra gente para nuestra gente el imitador número uno de norte a sur y de costa a costa aquí en nuestra tierra oaxaqueña y también en toda la república mexicana, hablamos nada más y nada menos que de nuestro buen amigo Juan Alberto el imitador de todas las voces, el que si personifica de verdad a los artistas bienvenido Juan Alberto, es un placer tenerte aquí y es un gusto de verdad que tu estés apoyando el segundo festival de ritmos artísticos de Oaxaca, que lo convoca Asward Servicios Musicales y es una tarea que ellos se pusieron desde el año pasado y en esta ocasión nos dijeron no podía faltar un icono que es Juan Alberto en Oaxaca Gracias, muy amable, gracias, con todo lo que dijiste de mí, todas las flores que me echaste me sentía bien esponjado, muy esponjado, pues de verdad muchísimas gracias por el concepto en el cual me tienes y tú y la verdad el cariño de toda la gente de Oaxaca y la verdad quiero agradecer a la contadora Lupita y a Asward obviamente por la invitación que nos hicieron para estar este año con ustedes, con todo este evento que está buenísimo, está muy animado, ya a punto de entrar también a escena nosotros ya con los nervios de punta, ya sabes claro, claro, no, pero qué bueno, cuántos años ya llevas en esta rama de ser artista de verdad porque yo de que me acuerdo ya son muchos pero yo no sé la cuenta exacta de toda tu trayectoria Oye, ¿tú te acuerdas que tú estabas chiquito y yo ya cantaba? ¿Ya cantaba? Pues ya 26 años, 26 años en esta carrera, muy difícil de mantenerse, pero gracias a Dios nos hemos mantenido ya 26 años. No, y se dicen así, en tres segundos lo dijiste, año tras año, reto tras reto, dificultades, carreras, algunas veces has estado quizás enfermo, en algunos momentos dices yo ya quiero botar la toalla de esto, pero tu mismo público, tu mismo corazón, para lo cual se te dio ese don, pues aquí te tenemos y con mucho orgullo le decimos que en Oaxaca no nos hacen falta imitadores, artistas, con esa calidad también humana que tienes, porque eres tan sencillo como siempre, a través de que la fama ha llegado a ti, sigues siendo un hombre sencillo, te vemos en la calle, en cualquier lugar y como siempre, muy tranquilo, muy relajado, y creo que eso es una base en la cual la gente te tiene en gran estima. Pues yo digo que eso es lo que deben hacer todos los que nos dedicamos a esto, tanto como esto de la música, como actores o lo que sea, que se dediquen al espectáculo, no despegar los pies del suelo, que es algo que yo he aprendido durante todos esos años y que se lo comento a las nuevas generaciones que vienen, y la verdad no hay por qué, pues como que también despegar los pies del suelo, ¿no? Somos el público, el público es el que te hace y también el público es el que te puede tumbar a la hora que quiera. Sí, y te digo algo muy importante, porque pues hemos visto, no solamente en Oaxaca, en muchos lugares, ¿no? Como dijiste tú que perdieron el piso y quizás dijeron, ya lo tengo todo, ya estoy arriba, ya no pueden, ¿no? Yo, dijiste tú el público, el carisma, la atención, la innovación, que ejemplo, tú siempre estás innovando tu show, siempre estás buscando qué ofrecerle nuevas interpretaciones al público, y creo que ha sido una ruta muy inteligente la que tú has tomado para mantenerte en el gusto de todo el público. Fíjate que sí, tienes que encontrarle su lado a la gente, más fíjate que más a la gente de Oaxaca, hay compañeros que vienen de fuera y me dicen, es que el público de Oaxaca es muy frío, no es cierto, el público de Oaxaca no es frío, hay algo muy bonito que el público de Oaxaca lo que tienes que es muy exigente, y tienes que buscarle su lado, y la verdad la gente acá es muy linda, muy noble, pero no les puedes engañar, o sea, darles algo que no es, entonces, si vas a hacer algo, trata de hacer lo mejor posible y la gente te lo acepta y te mantiene a un buen nivel, vamos, ¿no? Y tienes que ir innovando, no quedarte, porque si no también esto, no puedes darte quedando si no te quedas, o sea, y vienen nuevas generaciones, nuevos compañeros también. Claro, pero como dijiste tú, siempre es importante refrescar algo, ¿no? Darle frescura, darle alguna pequeña innovación, y siempre importante, dijiste tú algo al inicio, si no hay sencillez, no hay respuesta de la gente, también muchos quieren venir a Oaxaca e imponer, y decir, ahora me aplaudes porque me aplaudes, no, era como tú dijiste, es exigente, y al ser exigente quiere decir que son conocedores, y desde luego que piden que el público se entrega, cuando el artista ven que se entrega con su sencillez, con su corazón, y con el profesionalismo que tú siempre te has destacado, y como dijiste, no es porque te queramos solamente decir palabras que pienses que son falsas, no, porque hemos visto la trayectoria de todos estos años, y hemos visto que te presentas tanto en una casa muy sencilla, como te puedes presentar en un lugar muy lujoso, y sigues siendo, Juan Alberto, el de siempre, el amigo. Así debe ser, y siempre seré el amigo de todos, siempre y cuando nos saluden, porque mucha gente me dice, oye, este bien está el evento, no me saludaste, pero pues a veces no puede uno ver a todos, pero créanme lo que yo veo, al que veo, con gusto, con amor los saludo, porque, sabes, hermano, bueno, en mi caso sé que nos debemos a la gente, como te dije hace rato, si la gente quiere ir arriba, y si la gente quiere ir de tumba, entonces, por este medio quiero darle las gracias a la gente de Oaxaca, digo, hemos estado saliendo a nivel nacional, pero, en especial a la gente de Oaxaca, pues por su cariño, y porque nos ha aguantado ya 26 años, y amenazamos con seguir con más años todavía. Claro, claro, y eso es muy importante, como tú dijiste, qué bueno que las nuevas generaciones mencionaste antes, que sigan los pasos, porque es importante que en Oaxaca también, pues vean que hay talento generalizado, hemos visto yacistas muy buenos, hemos visto también trompetistas, cuartetos de cuerdas, sextetos, ensambles, y que la verdad, pues dice uno, así admirado muchas veces, pues no sale uno muchas veces tres cuadras de la casa, y a mí, pues yo en lo personal no salgo mucho de noche, pero ahorita veo que hay unos ensambles de unos jovencitos músicos tremendos, pues quizás... En Oaxaca hay muy buenos músicos, eh, eso que ni qué. Sí, y ahorita me quedo así, wow, no, entonces digo, de alguna manera, pues es bueno que vean y volteen los ojos de la República Mexicana, de otros países, que en Oaxaca, aparte de que tenemos muy buena gastronomía, muy buena artesanía, muy buenos músicos, muy buenos tejidos y huipiles, muy buen barro, barro rojo, barro negro, tenemos nuestro árbol del tule. Muy buenos bloqueos. Nadie nos gana en bloqueos. Y aparte de eso también tenemos muy buenos baches, así que se venganse con cuidado, que se vengan con mucho cuidado, aparte de los bloqueos, si no los para el bloqueo, los para el bache. Así es, definitivo, eh. Sí, pero qué bueno que estamos en este lindo Oaxaca. Juan Alberto, quisiera llevarnos contigo mucho más tiempo porque sabemos que es extenso el tema, pero la verdad, bienvenido a este festival, como siempre, tú eres de la Casa de Aguas, tú eres de la Casa de Oaxaca, tú eres de los oaxaqueños, perteneces a los oaxaqueños y los oaxaqueños te quieren porque eres parte de nosotros. Gracias. Somos de la raza de bronce, que orgullosamente lo decimos para el mundo entero, somos chiquitos, picosos y sabrosos. De eso que ni qué. Juan Alberto, qué placer haberte tenido en los controles de las cámaras, del video, nuestro buen amigo Marco de Génesis, Polo, 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 que nos conoce como siempre, un saludo para él y su empresa también que es orgullosamente oaxaqueño y que siempre nos respalda en los eventos que haya. De diferentes magnitudes. Juan Alberto, no me resta más decirle que muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Pedro. Gracias a ti. Y no se vayan porque en un momento más, Juan Alberto entra en acción. ¿Es sorpresa el personaje que traemos? Sí, sorpresa. Tenemos muchas sorpresas. Claro. Gracias. Hasta la próxima.